Saludcito a la buena, proficiadoras, saludcito a la buena Rosando cerros y arroyos, venido para verte, palabra de honor de ser Reigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería le correspondido, por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho el mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz Morina, ya me despido, mañana la vida y ahora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho el mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz